Para robar la armonía en nuestras relaciones Para robarte lo que Dios ha entregado en tus manos ¿A cuánto le gusta cantar? ¿A cuánto le gusta cantar? Son testigos de Jehová, nadie quiere cantar Pero queremos cantarle para qué El Señor Y de pronto te van a decir Pero tú si cantas feo Aló Y eso te va a ofender Pero resulta que Dios te llamó para eso Independientemente Tú hagas bonito O lo hagas como quieras hacerlo Dios te ha llamado Y tú no vienes aquí a cantarle Al hombre Tú vienes aquí a cantarle a Dios ¿Cuántos están aquí? Y la gente Que se deja usar por el enemigo Te va a ofender A decir que Que eso no es lo tuyo Dedícate a otra cosa Que tú cantas para la gloria de Dios Y la tortura de los hermanos Sí, a veces Somos así Ofendemos Amén Esos palos de la batería No los agarres más Porque te atraviesas Acá ratito Aló Y hacemos bullying con eso Cuidado Entonces mi hermano querido La ofensa Te va a llevar Es lo que te va a robar El propósito de Dios Porque sabes que hace la ofensa O el corazón ofendido Se aparta Escucha y dice Ay verdad Es que yo canto feo Es que yo no predico nada Todo gira En torno a Dios Porque todo es de Él Amén iglesia Hermano querido Si usted ha sido llamado Por Dios Dios va a respaldar su llamado Independientemente De lo que el otro diga Gloria a Dios Estas ciertas verdades Que tú tienes que saber Acerca de la ofensa Mi hermano La primera verdad Que tú tienes que saber Acerca de la ofensa Es que las ofensas En el mundo Son inevitables Lea conmigo Lucas 17 1 Son inevitables Mi hermano Las ofensas Dice Imposible es Escuche Imposible es Que no vengan Tropiezo Mas hay de aquel Por quien viene Tropiezo Ofensa Agravio Escandalón Amén Mi hermano querido Esto quiere decir Que donde quiera usted vaya En la casa En el trabajo En la calle En la universidad En la iglesia Usted va a encontrar Las ofensas Porque si Cristo Mi hermano Dijo que era imposible No hallarla Entonces nosotros Tenemos que aprender A lidiar A lidiar con ellas Pero dice la Biblia Hay de aquellos Por quien vienen Y nosotros no queremos ser La iglesia de Benecer de Chiriguaná No quiere ser Piedra de tropiezo De nadie Los miembros No quieren ser Piedra de tropiezo De nadie Amén Usted no sea Piedra de tropiezo De su hermano Si tu ves Que tu hermano Quiere servirle En un área Al Señor Pero no puede O no tiene La capacidad No canta bien Hágale un curso De canto Que lo haga mejor Aló Enseñale A tocar la batería Tu que sabes Si te burlas De que la Enseñalo ¿Dónde están aquí? Si Enseñale la Biblia No sea de piedras De tropiezo Para él No queremos ser Instrumentos Del enemigo Nosotros vamos a encontrar La ofensa En toda parte En una oportunidad Mi amado hermano Nos invitaron A nosotros A una reunión Con el alcalde De la ciudad Y los pastores Fuimos invitados Y Para la gloria De Dios Nos colocaron A nosotros En la parte De adelante Pero Pero a veces Las mujeres Se demoran Un poquito Cambiándose Aló Em Mes En la parte